Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay bodas, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, me las voy a llevar a todas, papi, ay, me las voy a llevar a todas, papi, ay, no no, no no, no no신ικό loco , CAI GMIZÓN Many Obis, founder of Radio VIT, man, please el B boss check . ¡B king obis리, ay, saluden a Titi, vamo a pegarle un selfie , si, chees, que sonríganlas que ya te metí , ant南 del VIT, Chillin , aplausos en mi Community VIT, Me gusta mucho la cabiela, la Patricia, el Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Tinder, María. Es mi primer amor. Se llama Batalía. Tengo ganas con los nuevos. Tengo muchas novias, muchas novias. Ahora tengo una uña en la otra, hey. Pero no hay poda. Aquí me pregunto que tengo muchas novias, hey, hey. Tengo muchas novias. Ahora tengo una uña en la otra. Me la voy a llevar a la coja, boy, hey. Me la voy a llevar a la coja, boy. En la coja,. Me la voy a llevar a la coja, boy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!